Mi bandita de la tercera Esta triste melodía Hay más Vamos, señor y Olivera Coco Olivera José Olivera Son los manches Son la cruz Carriendo un poco Amigos, queridos amigos Tus bebés se fueron como un hermano Porque no han venido a verme Estoy aquí en la cárcel Está llorando muy detrás Amigos, queridos amigos Estoy muy solo y triste Pero lo que más me duele De ustedes que me han olvidado Yo que los quiero tanto Hacia la vida que voy a hacer Solo le ruego Daño de cielo Por mis amigos Que no les pase Lo que me pasa Hacia la vida que voy a hacer Solo le ruego Daño de cielo Por mis amigos Que no les pase Lo que me pasa Y para todos mis hermanos Marquitos blanco Marquitos blanco Robo Sergio Gregorio Marquitos blanco Música Amigos, queridos amigos Ustedes hasta fueron como un hermano, porque no han venido a verme Estoy aquí en la cárcel, llorando mi vergüenza Amigos, queridos amigos, estoy muy solo y triste Pero lo que más me duele, ustedes se han olvidado Y yo que los quiero tanto, hacen la vida que voy a ser Solo le ruego, adiós del cielo, por mis amigos, que no les pase lo que me pasa Hacer la vida que voy a ser Solo le ruego, adiós del cielo, por mis amigos, que no les pase lo que me pasa Agustín Condori, Jaime Condori Venga y luna, allá vamos Hacer la vida que voy a ser Solo le ruego, adiós del cielo, por mis amigos, que no les pase lo que me pasa Hacer la vida que voy a ser Solo le ruego, adiós del cielo, por mis amigos, que no les pase lo que me pasa ¡Vamos Sergio Peli!